de la ciudad de la ciudad de César Gutiérrez Priego, a quien usted ya conoce, abogado especialista en derecho penal, derecho militar, seguridad nacional, y sobre todas las cosas, mi representante legal. ¿Cómo estás, mi querido César? Muy bien, Vicente, muy bien, aquí desde temprano, ya sabes, medio intensa la producción, entonces llegamos a tiempo esperando a que terminaran de dar todas las noticias. Me van a regañar por tu culpa, estas mujeres en la producción andan con el chicote fácil, mi querido César. Y déjame saludar también al maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, corresponsal, este sí es corresponsal de guerra, no como Loretito, no, 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 fregaderas, no como Denise Dresser, este sí es corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos, guapo y amigo de Sin Censura. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? ¿Cuánta inteligencia y cuánta razón tiene don Vicente Serrano? ¿Cómo estás, querido Vicente? Pues aquí listo para estar en esta mesa de lujo con nuestra querida Alina y también con nuestro querido César Gutiérrez. ¿Listo? A lo que me digas. A ver, déjenme preguntar para iniciar, ¿declinará Beatriz Paredes por Xochitl Galvez o terminará convirtiéndose en el dolor de cabeza de Alito, de Marco y de Chuchito, los tres presidentes del PRIANRED? ¿Cómo ves tú la situación, mi querida Alina, en el pan echándole porras a Beatriz Paredes como para que se anime? Y bueno, hasta Gilberto Lozano desde Frena, hablando de un dedazo, Beatriz Paredes parece que no se está tragando el cuento ni acertando las sugerencias de Alito Moreno, el presidente nacional de su partido, que le está jugando al Judas Iscariote y la está apuñalando por la espalda. ¿Cómo ves todo este merequetengue? Bueno, primero decir que, pues evidentemente, si Beatriz no estuviera un poco mínimamente de acuerdo con Alito, pues habría sido por parte de la desbandada que se fue ya del PRI para fundar su propio partido, que quién sabe en qué anda. La otra es que, bueno, entre gitanos no se leen la mano y seguramente, pues también Beatriz Paredes entró en este proceso a sabiendas de lo que él esperaba, sabiendas de que esto era una ficción, sin embargo, no contaban con que Beatriz Paredes iba a llegar hasta este punto, o tal vez sí lo contaban, yo no creo que todos hayan sido casualidad. Sin embargo, bueno, Beatriz también tiene el colmillo que Xochitl Galvez no tiene y eso se reflejó en estos foros del Frente Aplo por México, en donde le dio una tunda en muchísimos de los temas, evidenció realmente que estaba construida Xochitl Galvez, de hecho a mí me llamaba mucho la atención las posturas de una Beatriz Paredes, que tiene toda la experiencia, que ha tenido diversos puestos, que ha sido embajadora y que, bueno, la hicieron brillar, por ejemplo, cuando se trató el tema del rol que debería tener México en la región. El PRI no necesariamente tenía posturas en contra de Cuba, sin embargo, bueno, el panismo sí se lanzó contra Díaz Canetti, inventándose personajes, Xochitl Galvez, pero Beatriz Paredes no tenía, incluso confrontó en ese momento una que es masoquista, se aventó, bueno, me aventé ahí gran parte de los foros para ver en dónde estaban situados ideológicamente, y Beatriz Paredes incluso dice, no, yo no estoy de acuerdo en que existe un mundo bipolar, yo creo que después de la globalización se han logrado hacer varios frentes en donde México podría tener más oportunidades, y es una postura que, a pesar de que no dice cómo podría incidir o bajo qué liderazgo, pues sí tiene claro que el rol de México hoy es totalmente otro al que se tenía hace 20 años. Entonces, ha evidenciado a una Xochitl Galvez en múltiples ocasiones, la ha desbancado con varios de los argumentos, posicionamientos que tuvieron durante el desempeño estas semanas, pero claramente había ya una cargada, ya había una candidata de inicio que era Xochitl. Entonces, yo no sé hasta dónde, o sea, yo creo que esa es la oportunidad que tiene Beatriz Paredes para negociar algo, y que la va a hacer mucho más difícil, yo no sé qué querría Beatriz Paredes, ¿no?, en ese sentido, ocupar qué cargo, no lo sé, sin embargo creo que llevarlo hasta este último minuto, pues sí ha de hacer pensar y sobre todo hacer enojar, yo me imagino a Claudio X diciendo, hemos invertido tanto al mismo Salinas Pliego, a todas estas oligarquías que dijeron, bueno, vamos a fingir este proceso, porque este proceso es una ficción desde el minuto uno, sin embargo que a alguien se le salga del huacal, pues no pasa todos los días. Entonces, a mí me va a llamar, bueno, me llama muchísimo la atención, ¿qué va a pasar con Beatriz Paredes? Yo creo que va a declinar evidentemente las presiones, no hay que entender a Beatriz Paredes como alguien independiente de estos sectores de poderes fácticos, es alguien que responde también, al igual que Alito, al igual que todos estos personajes, a ciertas, no a las mismas, pero a muchas de estas oligarquías, así que bueno, es inminente, creo yo, su renuncia, sin embargo, bueno, va a ser interesante que le toca a Beatriz Paredes por llegar a este punto y que no se le salga del huacal. Y ahora salen con esta tontería, mi querido César, de que partido, respeto al partido ajeno es la paz, dice Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, que no se van a meter en la decisión del PRI de solicitar o no que decline Beatriz Paredes por Xochitl Galvez, y ya de plano, el más honesto, más cuerdo de todos, como diría el presidente Gilberto Lozano, desde Frena dice, no, Alito Moreno es el caballo de Troya en esta oposición. ¿Cómo ves, mi querido César? Mira, creo que en los análisis que siempre hemos realizado, hemos hablado de que Alito Moreno es muy probable que termine traicionando a este famoso Frente Pro México. ¿Por qué? Por las cuestiones personales, que es lo que siempre ha buscado. Ellos lo tratan de manejar como la política y los acuerdos que se hacen en la política, pero la realidad es que es una persona siempre por un interés particular, incluso por el interés colectivo de su partido. Pero yo creo que aquí el Frente lo que está haciendo es perder credibilidad, Vicente, ¿y por qué lo digo así? Porque cuando el presidente la canta y dice que va a ser Xochitl Galvez la candidata y de repente vemos que en un muy manoseado proceso solamente quedan cuatro supuestos aspirantes a estar en este frente ya para lo que sería la representación, pues nos damos cuenta que todos aquellos ciudadanos que en teoría tenían posibilidades que a lo mejor podían cumplir, pues simplemente no cumplían. Dos, vemos que bajan a los del PRD, obviamente, porque compraron firmas, hubo por ahí empresas involucradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vimos que hubo molestia incluso por parte de algunos de ellos, salían a hacer algunas declaraciones. Creo que eran más enojados y diciendo que iban a analizarse a Luis en el frente que el saco de pus en cualquier trabajo que haya tenido últimamente, ¿no? Bueno, y aquí, por ejemplo, pues cuando vemos que los mismos cuatro, ¿no?, que ya sabíamos que podían estar, bajan inmediatamente a De La Madrid, después se baja a Crill, y vemos que se suma el PRD diciendo que los votos de los candidatos del PRD se van a sumar a los de Xochitl, cuando vemos que sale Alito Moreno a decir que lo que ellos van a buscar es que las tendencias, como no, están a favor de Beatriz Paredes, y lo que me llama poderosamente la atención, si nos quieren vender a Xochitl Galvez como un fenómeno de popularidad que arrasaría en cualquier elección y contra cualquier persona, ¿cuál es el miedo de que vaya a una elección en contra de Beatriz Paredes? Entonces, parecería que tienen miedo a poder perderla, o que sea tan cerrado que la gente se dé cuenta que son mentiras y humo lo que nos están vendiendo, porque además parecería que cada que Xochitl Galvez hace un acto de, no podemos llamar campañas, porque acuérdate que no estamos en pre-campañas, ¿no?, y son simpatías en vez de votos, pero la realidad es que cada que habla se termina perjudicando, termina abriendo cajas de Pandora que la gente no conocía, cuando ella trabajaba con Fox y esa relación no muy conocida con Camil Nacer, y todo lo demás que fue sucediendo, creo que nos demuestra que es una simulación desde el día uno, que ya sabían quién era la persona que querían utilizar como candidato, yo sigo teniendo mis dudas de que a lo mejor termine siendo Santiago Crid, porque terminen encontrando algo de Xochitl, que lo terminen bajando, y como el pan trae mano, pues vemos a Dito Moreno tratando de negociar, ¿por qué? Porque él va a vender caro su amor, y él lo que está tratando de negociar es cuántos escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados tendrán. Esa es la realidad, mi querido Vicente, todo lo demás que se diga es nada más dar unos atores con el dedo, porque es una simulación que jamás se imaginaron que Beatriz Paredes le pudiera pelear al fenómeno que ellos quieren hacer creer que es Churchill Gálvez, y que incluso está teniendo problemas desde ahorita con una mediana candidata que es mucho mejor política que ella y que ya la ha exhibido con los pocos intercambios, porque no podríamos llamarle debates que han tenido. La crónica de una simulación anunciada, ¿cómo era la cosa, Jaime? Sí, 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 de una simulación, de un paripé, en el que todo mundo ya sabe cuál es el final, ¿no? Cuál es el final, y fíjate que me ha gustado este planteamiento de César, en el sentido de que al final del día, lo preocupante va a ser el elevadísimo déficit de credibilidad y legitimidad de la candidata Churchill Gálvez, que va a ser evidentemente la que va a ser ungida por el PAN, por el PRI, por el PRD. Para mí va a llegar ya muy maltratada Churchill Gálvez, va a carecer de credibilidad y legitimidad, por la sencilla razón de que no se están respetando ni los tiempos, ni las reglas, porque Beatriz Paredes tiene razón, porque no nos esperamos al final de las encuestas, ¿no? Que quede claro. Y, por otro lado, a mí me resulta realmente cómo es posible que el PRI, un partido de larga trayectoria, haya permitido que en estos últimos tiempos, cuando ya aparece lanzar los últimos estertores, un proxeneta de la política, como Alito Moreno, que ha tenido... ¿Proxeneta de la política, dijiste? Sí, 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 porque el señor tenía sus facts que puso en evidencia la gobernadora de Campeche y ahora se está comportando como un proxeneta vendiendo a la candidatura de Beatriz Paredes y ella ya sabe que está condenada porque desde hoy Alito Moreno dijo, no, pues sí, ya desde hace ya ayer y hoy ha insistido en que va a tener que descabalgarse Beatriz Paredes. Entonces es muy triste, muy lamentable incluso para Beatriz Paredes que un proxeneta de la política como Alito Moreno esté, sabes, esté capitalizando a ver qué saca para él y para su partido, cuántas pluris, cuántas transferencias bancarias, en fin, esto para mí es muy triste, muy triste que se dé esta circunstancia en el PRI y sobre todo con una mujer que, de Beatriz Paredes, sabemos que es una mujer brillante, lo fue desde su juventud, pero también tiene zonas oscuras por las proximidades y alianzas que forjó como congobernadores como César Duarte, ¿no? Un hombre que ya sabemos que está hoy en la cárcel, ¿no? Así es que yo creo que este proceso de simulación va a, lo único que va a traer consigo, como dice bien César, es un elevadísimo, elevadísimo problema de credibilidad y legitimidad, no solamente ante la base del PRI, PAN, PRD, sino de la inmensa mayoría de los mexicanos que ya saben que esto es un show, es un show como así como el show de los famosos en que ya de antemano saben, fíjate, hoy hay más posibilidades de predecir qué va a ganar en esta justa que la disputa final por la casa de los famosos en Televisa. Bueno, ya lo dijiste tú, mi querido Jaime. Oye, Alina, el presidente hoy tundió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo a la ministra presidenta Norma Piña, que anda pidiendo un 4% de aumento en el presupuesto para el Poder Judicial el próximo año, porque si no se pone en riesgo la democracia, se vienen las elecciones, y el presidente, entre otras cosas, dijo que ya es mucho el cinismo de los ministros de la Suprema Corte, de la mayoría, y en este caso de la ministra presidenta Norma Piña. Y bueno, creo que no exagera el presidente de la República con estos ministros que hasta amagan, amagan con llevar la fiesta en paz en el 2024 año de elecciones. Mira, Vicente, esto ya es el pan de cada día, el tema del Poder Judicial, los ministros, lo que están haciendo en diferentes niveles. Ya nada nos sorprende, pero también la misma pregunta de todos los días es qué vamos a hacer ante todas estas injusticias, ante todos estos hechos, actos de cinismo, de corrupción, de clientelismo, bueno, de absolutamente todo. Ya nos han demostrado que en menor o mayor nivel, que si Norma Piña tiene ahí a la gente de Genaro García Luna, que ya se comprobó que estuvo inmiscuido en el narcotráfico, si no es que, digamos, el que dirigía todas estas redes, si no es Luis María Aguilar tratando de quitar al presidente de la República, si es también Luis María Aguilar con el tema de los impuestos de Salinas Piego. Es decir, ya esta foto que veíamos ahorita de todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia te hace pensar en esas grandes mafias cuando el presidente López Obrador hablaba de la mafia del poder. Creo que se quedó corto porque todavía no estaban muchos de estos personajes haciendo a diestra y siniestra. Y lo que hay que recalcar es que esto no es nuevo, Vicente. Sin embargo, es nuevo que sea un debate público y hay que seguirlo aprovechando. No hay que bajar la guardia en estos temas. No hay que dejar de invisibilizarlos para que veamos que ahora con esto no solamente es el tema de las elecciones presidenciales, sino qué tipo, ¿no? Ese es el trasfondo de lo que viene, es qué tipo de proyectos se está buscando impulsar ahora, o sea, qué se ha hecho, qué no. Y yo creo que una de las cuestiones más urgentes, como dicen ahí en el chat, pues tiene que ver justamente con el poder judicial. Entonces, esto del cinismo, pues ya hemos hecho aquí recuento de cuánto ganan, de los privilegios que tienen, los fideicomisos, que si les pagamos cuántos lentes a la familia, ¿no? Al año, que sí. Bueno, es decir, ya hay una cantidad, mira, podríamos escribir libros enteros de tan solo los escándalos que han salido en el último mes, ¿no? Deja tú los últimos cinco años lo que implica toda esta lucha contra la podredumbre del poder judicial, pues algo tenemos que hacer. Yo creo que ya tocar estos temas hasta me da impotencia, ¿no? El saber que todos los días descubrimos más, más y más y aún así siguen siendo los jueces de la Suprema Corte, siguen ganando lo que no va a haber mucha gente en este país durante toda su vida y ellos lo ganan al año, lo ganan con la mano en la cintura, legislando además, bueno, haciendo injusticia para estos sectores privilegiados. Entonces, yo creo que es totalmente asqueroso lo que estamos viendo. Yo solo espero que en este, digamos, en este quiebre, ¿no? Que implica el dos mil veinticuatro, repensemos también en esas prioridades que sea el poder judicial sí o sí, Vicente. Así es, y en otros temas también muy interesantes, reapareció Cienfuegos en esta ceremonia, en la celebración por los doscientos años del heroico colegio militar, estuvieron presentes el actual secretario de la Defensa Nacional, la plana mayor de la Sedena y los exsecretarios en vida o con vida. Obviamente, mi querido César, leía tu columna en la silla rota y a mí lo que me llamó la atención es ver a los exsecretarios de la defensa de los tiempos de Calderón y obviamente de Peña Nieto como lo fue el secretario, el general Cienfuegos, pues tan cuestionado después de aquel arresto, aquella detención en Estados Unidos y me acordé que algún día me dijiste, Vicente, a Cienfuegos lo regresarán, lo condecorarán y no pasará gran cosa y ahora que lo vi en la celebración con sus lentes acá muy muy de moda, iba a decir que de capo pero luego se van a ofender, muy de moda, pues dije, tenía razón, mucha razón el querido César Gutiérrez Prío. Vicente, lo que pasa es que y te faltó señalar que estaba Enrique Cervantes Aguirre y también que fue secretario de Defensa Nacional con Ernesto Cedillo y aunque a mí en lo personal creo que es el personaje más nefasto de todos los que estaban ahí tengo que reconocer que por un decreto presidencial de Luis Echeverría de 1976 ellos siguen estando en el activo y perteneciendo a la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional recuerdo cuando te hice el comentario fue muy conocido el hecho y creo que así fue como nos conocimos que yo publico en esta columna que escribo en la silla rota que estén atentos porque en próximas semanas iban a detener a un exsecretario de la Defensa antecesor de Luis García Santos Sandoval haciendo referencia al general Cienfuegos la columna la escribo el domingo la publican el lunes para amanecer martes y el jueves lo detienen me metí en el pedo del mundo no porque todo el mundo y usted como sabía que lo iban a detener y bla 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 y ahora que yo les decía si yo soy un don nadie sabía que lo iban a detener digo que la Secretaría de la Defensa Nacional no lo supiera pero lo que no sabía el gobierno norteamericano es que al detener a un exsecretario de la Defensa Nacional estás deteniendo a un miembro de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y por eso es que se hizo el escándalo que se hizo y también recuerdo cuando me dijiste César ¿cuál es tu análisis de lo que sucederá con el canal sin juegos? y te dije lo van a repatriar a México aquí le van a notificar que hay una investigación en su contra en menos de dos meses o tres le van a decir usted disculpe no va a pasar absolutamente nada y en unos años lo vamos a ver incluso condecorado y ahí está exactamente lo que yo te comentaba ¿por qué? porque puede ser a lo mejor parte del gusto ¿no? de que el gremio unitar sienta que uno de los suyos no tenía por qué haber sido señalado ¿no? o que lo hubieran querido enjuiciar en un país extranjero pero también es el hecho de que él forma parte y tiene un manto protector todos los secretarios de la defensa nacional en este país tienen un manto protector de por vida y eso se los dio un expresidente como dice Echeverría cuando en este decreto menciona que no importa que todo aquel secretario de la defensa nacional que deje de ser secretario de la defensa nacional no pasará a la situación de retiro porque simple y sencillamente se utilizará su experiencia para que sea asesor del alto mando militar o sea del secretario de la defensa nacional que esté en funciones y pertenecerá al plano mayor de la secretaría de la defensa nacional entonces imagínate no importa lo que suceda o lo que pase un secretario de la defensa nacional cosa que los expresidentes de México no tienen los secretarios de la defensa nacional si lo tienen ese cuero vitalicio de impunidad mi querido Jaime estoy viendo que además de cien fuegos que regresan esta celebración del aniversario número doscientos del heroico colegio militar el que quiere regresar aunque bueno nunca se ha ido ¿no? es Roberto Madrazo Roberto Madrazo pintado que ya ves que estaba siendo señalado por presuntamente tener vínculos a una empresa que le vendió no sé cuánto dinero en medicinas perdón en equipo al Instituto Mexicano del Seguro Social ya en este en esta cuarta transformación a sobreprecio bueno pues ya salió en Twitter o en X Roberto Madrazo pintado a defenderse o a querer meter las narices en esta realidad un tanto alebrestada de la política como lo he dicho en otras ocasiones dice Roberto Madrazo no estoy relacionado con ninguna empresa de venta de medicamentos al gobierno ni tampoco de servicios de anestesia es falso que empresas relacionadas a mí hayan obtenido un contrato plurianual del IMSS por el servicio integral de anestesia pero si este fuera el caso que no lo es yo como cualquier otro ciudadano tengo el derecho de participar en las licitaciones públicas para vender insumos al gobierno nada más estos descarados se creen con autoridad moral sin tener que padecer ataques por parte del presidente de la república dice por el simple hecho de ser un crítico de su gobierno no culebra no por ser crítico sino porque eres un amponazo bueno dice es increíble que teniendo los peores resultados en materia de salud en la historia de México y que con 50 millones de mexicanos sin atención médica López Obrador dedique más tiempo a acosar a sus críticos que a resolver el problema de desabasto de medicamentos lo cual se debe precisamente a que este gobierno se ha dedicado a repartir contratos públicos a sus cuates en lugar de buscar a los mejores proveedores pues como sabemos el 83% de los contratos públicos se han otorgado por adjudicación directa sin competencia y sin transparencia por último ya que tanto le interesa a la jornada dar a conocer información sobre contratos públicos porque no mejor nos cuentan de los contratos públicos que recibió la jornada por adjudicación directa por 850 millones de pesos para atacar a críticos y opositores de López Obrador alguien necesita urgentemente como diría Chabelo que en paz descanse su dotación de vitacilina mi querido Jaime Hernández y parece ser que el señor madrazo cree que la exclusiva de la de la amponería de la delincuencia la tiene él no este y además este desmentido yo creo que lo utiliza un poco para tratar de que de que todo mundo se olvide de todo todos los negociados que tenían en el pasado en la compra de medicamentos si fue esa era una de las principales fuentes de enriquecimiento al interior del PRI esa era la mejor fórmula para enriquecerse la compra venta de servicios de medicamento cuántos el escándalo que hoy relataron en la mañana con el tema del Issste toda la medida de hasta qué punto realmente los líderes del PRI los funcionarios del PRI entraron a saco a este tipo de instituciones y a través de ellas a las arcas del gobierno yo creo que el señor madrazo es un desvergonzado porque además sabe que latinos este canal horroroso que dirigen su hijo y Carlos Lore de Mora pues prácticamente es una trinchera que él ha utilizado y sigue utilizando para atacar y tratar de defender sus intereses pasados en el negociado de medicamentos como ha quedado demostrado una y otra vez en la mañanera así es que este señor no tiene salvación es un cínico realmente y fíjate que yo creo que este hombre yo no sé yo no sé si alguien algún día le podrá echar el guate porque todas todas las trapacerías en las que ha participado este hombre realmente lo han convertido en uno de los hombres más ricos de México y así como él existen otros otros viejos dinosaurios del PRI que se enriquecieron y la riqueza que esto es bien interesante la riqueza los ha convertido los ha empoderado de tal forma que se sienten intocables sienten que pueden lanzarse contra el presidente es un poco el fenómeno de Carlos Loret de Mola que también se ha beneficiado y se ha enriquecido ¿por qué es tan valiente Loret de Mola? ¿por qué Loret de Mola no le tiene miedo al presidente de México ni a lo que se diga? ¿por qué? porque tiene ya todo el dinero que nunca yo creo que nunca en su vida Loret de Mola imaginó haber alcanzado ese nivel de enriquecimiento y este tipo de gentes yo creo que con el tiempo se van a dar cuenta que todos ellos ya forman parte de esta lista que los mexicanos han elaborado este hombre ya está en la lista todos ellos están en la lista de los hombres indeseables de los corruptos que creen que siempre podían salirse con la suya y hoy con ese cinismo que caracteriza a Madrazo es como aquella vez que te he platicado que una vez iba yo con Joaquín López Dóriga en un vuelo de regreso al Vaticano y acababa de recibir un libro en el que narraba de qué manera Joaquín López Dóriga se había enriquecido y cuánto le cobraba a gobernadores a políticos y entonces se me queda viendo Joaquín en el vuelo de regreso dice que estás leyendo digo no hombre aquí te ponen a parir maestro dicen que te echabas al bolso tantos millones de pesos al mes dice a ver préstamelo dice no hombre están pendejos yo me metí a eso y más bueno así es este nivel de cinismo de estos políticos que se enorgullecen de lo mal habido de la riqueza que han tenido y se creen con suficiente autoridad y poder para meterse para desafiar al jefe del estado mexicano uno de los presidentes que cuenta con un respaldo sin precedentes en la historia de México y yo creo que esta ceguera y esta arrogancia de madrazo más tarde que temprano le va le va a pasar factura querido Vicente y así rapidito porque estamos contra el reloj para también dejarlos ir a cenar a los tres Jalisco da luz verde a los libros de la CEP es mejor que no tenerlos dice el pelochas al faro ño que ño dicen en el barrio mi querida Lina pues mira ya ahí también se ve yo creo que no solamente es una cuestión jurídica también es una cuestión de presión social en donde la gente ha salido a las calles incluso a protestar como lo veíamos en Chihuahua a pesar de que ganaron este amparo para decir que no se distribuyera los libros de texto gratuito pues al final la gente salió y dijo yo sí quiero los libros y yo creo que ahí también tenemos que pensar que no solo es el libro que tocándolo ya uno se hace comunista ni mucho menos yo creo que es el replantamiento absoluto que estábamos pidiendo desde hace muchísimas décadas que tiene que ver con una nueva educación pensada en la comunidad en las mayorías en los sectores históricamente vulnerables pero también en el reconocimiento de la identidad nacional a través del conocimiento de la historia que se nos negó durante muchísimos años entonces pues ahí vamos a estar seguramente también viendo qué pasa en los otros estados arrancaron el ciclo escolar más de siete millones de niños y niñas sin libros pero bueno ahí vemos que van ganando las presiones insisto no solo es una cuestión jurídica es un tema de presión social de lo mucho que hace falta debatir el tema educativo en este país bueno y mi querida Alina también recuérdanos tus redes sociales de una vez muchas gracias Vicente me encuentran todos los días aquí en Sin Censura me encuentran en X en Alina Duarte guión bajo en Threads y en Instagram guión bajo Alina Duarte también en nuestras redes desde Raíz guión bajo media en donde estamos haciendo también ahí un esfuerzo nos pueden visitar en nuestra página web en justamente de Raíz punto media también pues estamos tratando de dar la batalla comunicacional y pues agradecer a ti Vicente a mis compañeros y a toda la audiencia de Sin Censura aquí en Leo y les mando muchos saludos ahí en el chat un abrazote muy bien gracias Alina el jueves me han citado a la Secretaría de Gobernación porque me van a evaluar los factores de riesgo y determinar si mantengo o no de acuerdo a la Junta de Gobierno la protección del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos si por ahí estos personajes que no todos no para todos soy santo de su devoción se animaran a quitarnos la protección me voy a amparar voy a hacer un cabeza de vaca estoy viendo ya son chingaderas César cabeza de vaca celebra que un juez otorga amparo y va a conservar sus escoltas serían chingaderas que a los que estamos amenazados nos quiten la protección del mecanismo y se le permita a este cabrón tener sus escoltas algo que no va a gustarle a Marta Olivia López Medellín que está amenazada por cabeza de vaca y con quien vamos a platicar más adelante aquí en Sin Censura un juez federal concedió un amparo al ex gobernador de Tamaulipas el panista Francisco García cabeza de vaca para que él y su familia mantengan los escoltas que le fueron asignados por el gobierno cuando era mandatario no hombre con estos personajes es que da hasta se cabrona uno muy feo César ¿cómo? ¿este que no es prófugo? ¿que no tiene orden de aprehensión? ¿y aparte escoltas? dice Senen Seferino no me la chiflen que es cantada mi querido César bueno Vicente lo que creo es que tienes que entender ahorita que el Poder Judicial anda buscando ese 4% para aumentar su presupuesto que es poco más de 4200 millones de pesos pues a lo mejor andan arrascándole por ahí en estos amparos para poder sacar del presupuesto ¿no? porque te imaginas cuánto le habrá costado a cabeza de vaca que le concedieran esa suspensión para que él pudiera seguir manteniendo aún con una orden de aprehensión los escoltas que además tienen que estar trabajando en el extranjero y los que tienen aquí con su familia porque es su familia directa e indirecta estamos hablando de cerca de más de 120 escoltas que están pagando por parte del gobierno pero pues ese tipo pero pues ese tipo de temas no ves que los toquen ¿no? en los medios tradicionales y que la gente difícilmente se pueda llegar a enterar si ya tuvieron el cinismo de pensar que cabeza de vaca que yo sí lo digo por si me quiere denunciar o demandar el señor tiene nexos con grupos criminales como el cártel del golpe y lo tengo documentado para el día que él quiera debatirlo o me quiera denunciar o me quiera demandar yo sí tengo pruebas para poderlo demostrar entonces imagínate el cinismo ¿no? y esa es un poco de las incongruencias que terminan pasando en nuestro país que si tú no estás de acuerdo vas al poder judicial y entonces no importa que sea una cuestión inmoral o ilegal si tú lo que haces es llegar al juzgado de amparo correcto pues a lo mejor te van a conceder la suspensión que tú estás buscando y no importa que seas un perseguido por el gobierno mexicano pues haya sido como haya sido a ti te van a seguir dejando los escoltos y a tu familia y esa es la gran diferencia de por qué ellos ven un México distinto al que todos los que andamos a pie nos damos cuenta que no es como ellos lo naran o lo vivieron ¿no? porque simple y sencillamente ellos no tienen la posibilidad de conocer el México que todos los días vivimos porque ellos son una casta de privilegiados ¿no? y me gustó mucho la verdad es que le agradezco siempre a Jaime y Alina poder convivir y compartir espacio con ellos porque Jaime siempre es un caballero y Alina es una dama incluso Jaime es tan caballeroso que utiliza palabras para no decirle padrote al buen Alito Moreno ¿no? pero es un padrote de la política nosotros lo sabemos y nos damos cuenta que estos son el tipo de personajes que entre ellos tratan de buscar camuflajearse y crear una metodología didáctica de política para ir en todos aquellos que estén en contra del gobierno y tratar de seguir manteniendo sus privilegios y nada más para ponerles un último comentario así rápido mucha gente dice que Movimiento Ciudadanos tiene que sumar se tiene que sumar a esta alianza y recordamos que Movimiento Ciudadanos si fue en esta alianza cuando fueron las elecciones del 2018 y como le fue le fue exageradamente mal y se dio cuenta por eso ellos en su análisis entienden que va a haber un tercer ser una tercera opción que va a terminar cachando muchos de esos votos y eso es lo que busca Movimiento Ciudadanos ser esa tercera fuerza que solos van a tener la posibilidad de tener más votos que el PRI y el PAN ellos juntos y el sol porque nada más analicemos y veamos cómo fueron las elecciones anteriores para que la gente lo pueda entender veamos cómo el PAN que presume tener una fortaleza tanto en las elecciones que hubo en el norte así como en las del Estado de México llegó a un burdo quinto lugar o sea estamos hablando que incluso el partido verde ecologista tuvo el mismo porcentaje de votos que ellos y allá en el norte ganaba un grasa el PRI incluso porque era un candidato del PRI entonces nada más para que la gente analice un poquito cómo son las cosas y tú no te preocupes lo peor que puede pasar es que nos amparemos ¿no? y si no pues ahí vemos cómo le hacemos la camioneta oye dice en las redes también hay damas y caballeros para que vean que cuidan mucho cuando está Lina para no malear las cosas dice Charly García que te la sigan dando Vicente Serrano la protección la protección ay me asustaron dije yo se van a portar mal mi querido César no que te la sigan dando y toda completa o sea yo opino exactamente lo mismo que es o sea toda la protección completa no seamos mal pensados ¿no? recordamos que aquí quien rompía el hielómetro era el Pelón que por cierto le mando un saludo donde quiera que esté pero era el que rompía el hielómetro ya sabes nosotros somos gente muy decente que tratamos de estar aquí tranquilos también entiendo a la pobre producción por este trancorto viejo porque te suelta en la vienda y pobre de tu madre y mi madre ¿no? que por cierto le mando a mis acosantes y hermosa madre oye y mi mamá también está esperando tu saludo que bien que es tu también tu seguidora oye por cierto cerremos invitando a esta audiencia a tus redes a que te sigan apoyando César claro que sí Vicente digo tu mamá no sabe que necesito mandarle saludos ahorita le mando un mensaje le digo señora ya sabe que usted la consentida junto con mi mamá no se preocupe fíjate mi twitter es lo que me faltaba un hijastro hermanazo siento con lo que fue mi papá en una de esas hicieron mi hermana no padrastro que chingado pero hijo con los padres que era mi papá luego miedo me da a conocer un Gutiérrez ya mejor ni les quiero preguntar luego terminan saliendo que son familiares y ay no me tocó esa ¿cómo se llama? herencia por lo menos para compartir los tantitos de los pelos que me tocaron a lo mejor así estaría bien ya pórtate bien porque a Lina se le están parando los pelos mi querido César tus redes sociales hermanito es arroba César Gutiplin en todos los martes escribo la columna en la silla rota y los jueves hago una videocolumna en el chat de información y seguridad nacional Campo Marte perdón me acaba de escribir mi mamá doña Mina hazme la buena ¿por qué te pones colorado César? ¿por qué te pones colorado? yo no me pongo colorado pero también a ver todo mundo es como me ha pasado a mí yo la verdad es que amo y adoro a mis hijos y quiero muchísimo a mis ex esposas todos se han vuelto a casar y mis hijos conviven muy bien con sus padrastros le digo pues ¿cómo no? si mis hijos están guapos altos en una chulada y no tienen mayor problema porque papá para que no haya bronca por eso tengo que charmear todos los días y andar hasta litigando materias que desconozco como elaborar pero bueno entramos a todo para que no haya ningún problema pero qué necesidad del pinche raspón mejor voy con Jaime Hernández maestro Jaime quieren un presidente joven tengo 35 años dice Samuel García yo paso yo paso pero dice fíjense la ironía hay un artículo que establece que para ser presidente de la república debes de tener 35 años o más el día de la elección por eso llega puro viejillo fíjate qué falta de respeto del gobernador de Nuevo León pero adivinen qué tengo 35 años tienen un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre no también nos dan lo de siempre algunos jovencitos como él comprenderá mi querido Jaime y al parecer este Sammy García se ha sumado a los que hoy prácticamente forman parte de esta ceremonia de la confusión al interior de movimientos ciudadanos porque por un lado si nos atenemos a la declaración de Marquito Cortés Xochitl Galvez se ha convertido en esta jefa del comando que ha entrado a saco con el cuchillo entre los dientes para desangrar a movimientos ciudadanos robándole a Enrique Alfaro y al estado de Jalisco y luego por otro lado se pelean entre ellos Dante le dice que no que él no va a aceptar su marcha al frente amplio y le responde Enrique Alfaro y dice yo estuvo mucho yo estuvo mucho este tipo y por el otro lado la otra mano tiene el cuchillo yo lo estuvo mucho yo lo estuvo mucho Enrique Alfaro así se llevan esos cuates luego para más Inri se mete Sammy el gobernador y le va a decir oigan yo tengo 35 puedo ser presidente de la república porque nosotros los jóvenes tenemos que hacer a un lado ya estos viejillos que no tienen nada de idea en lo que es el tema del cambio climático y entonces dice uno bueno en serio en serio yo no sé cómo va a terminar este espectáculo esta ceremonia de la confusión al interior del movimiento ciudadano vamos a ver vamos a ver si Xochitl Galvez consigue ganar más adeptos consigue una hemorragia de movimiento ciudadano y yo la verdad soy honesto Vicente no entendí muy bien cuál era la intención de Samuel García en estos momentos destaparse como candidato coquetear con la presidencia no lo entiendo la verdad que no me alcanzan las neuronas y dicho esto porque ya sé que tienes el tiempo encima les invito que me sigan a través de mis redes sociales arroba Jaime Journo y también súmense apúntense suscríbanse al programa de Nocto para Cínicos que transmitimos de lunes a viernes a partir de las 14 horas un gran abrazo al querido César Gutiérrez a la querida Alina gracias a ti Vicente y a todos mis colegas y no hagas caso Jaime el más guapo es usted mi querida Alina mi querido César mi querido Jaime que pasen excelente noche nos vemos muy pronto gracias Colegas Adiós ¡Gracias!